La primera vez que visitamos la Ciudad de México, nos dijeron, ¿qué van a hacer ahí? Ahí roban y no hay nada que hacer. Sin embargo, lo que yo encontré fue otra cosa. Encontré gente trabajadora. Entusiasta. Alegre. Chicos, cuando llegamos, traemos estas maletotas porque no alcanzamos a llegar a un hotel y no sabemos dónde dejarlas. No, no te acaban de entrar con las maletas. Y aquí está este puestecito que se cuida en mochilas. Y yo que les recomiendo, con mucha seguridad pueden dejar sus cosas. Amable. Y gente que lucha por sus derechos. Encontré una ciudad vibrante. Llena de cultura. Y contrastes. Una ciudad donde puedes sentarte a recibir la tarde y ver a la gente pasar. Donde puedes comer delicioso. ¡Bailar en plena calle! ¡Bailar en plena calle! O al menos tratar. Y gritar emocionado. Eso y mucho más fue lo que encontré en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!